¿Dónde está Jesús? ¿Está en el purgatorio? ¿Está en el limbo? ¿Está muerto en la tumba donde dejó de existir? ¿Está en un sueño de su alma sin conciencia? No, está sentado a la diestra del Padre. Y mi amigo, ahí es donde iremos cuando partamos de esta vida. El libro de Santiago dice que la muerte ocurre cuando el espíritu deja el cuerpo. Tú eres un ser espiritual. Tienes un alma y vives en un cuerpo físico. Esa es la casa en la que vives. La muerte es cuando el tú real, el ser espiritual, parte de tu cuerpo. Y en la muerte, ¿vas arriba o vas abajo? No te quedas aquí para espantar en el apartamento de alguien o en su casa. Vas a una de dos direcciones. Recuerdo que oía una historia. Una señora se casó con un hombre miserable, malo. Él gastó dinero en él generosamente, pero nunca gastó un centavo en ella. Pero ella se aguantó y se quedó en el matrimonio. Al final, él se enfermó, estaba en su lecho de muerte, llamó a su esposa y dijo, Esposa, ven aquí. Voy a morir pronto. Quiero que mires bajo la cama. Ella miró. Había un gran portafolio ahí. Ella lo sacó, lo puso en la cama. Dijo, ábrelo. Ella lo abrió. Estaba lleno de dinero. Parecían algunos cientos de miles de dólares. Ella dijo, cielo, ¿tú ahorraste esto para proveer para mí cuando mueras? Él dijo, no, no es para ti, es mío. Y dijo, dicen que no puedes llevarlo contigo cuando mueres, pero no creo eso. Quiero que pongas eso en el ático. Y cuando me vaya y deje mi cuerpo, voy a tomarlo en el camino. Dijo, promételo. Ella dijo, sí, lo pondré donde puedas tomarlo cuando te vayas. Un par de días luego, él no había muerto aún. Algunos amigos lo visitaron y tomaban té. Y hablando en susurros, ella les contó la historia. Y dijeron, ¿qué? ¿Tenía todo ese dinero y espera, llevárselo? Ella dijo, sí. Dijeron, ¿qué hiciste? Y ella dijo, lo puse donde pueda tomarlo, cuando se vaya. Dijeron, es broma, lo pusiste en el ático. Y ella dijo, no, lo puse en el sótano. Porque él no va a ir arriba. Va a ir al otro lado. Pero los creyentes vamos arriba. El evangelio sigue siendo real, sigue glorioso, pero lo adornamos con la ropa inadecuada. Y será difícil para algunos que lo acepten. Soy la única Biblia que algunas personas leerán. Yo soy la única Biblia que algunas personas leerán. Jugué golf con alguien un día. Comenzamos a hablar de Jesús y dijo, oye, Bayles, seré honesto contigo. Yo, en mi negocio, he trabajado con muchos creyentes y ha habido mucha inconsistencia. Me hicieron promesas que no cumplieron y honestamente he visto hipocresía y eso me desanima. Y dije, lamento eso. Y le dije, no me gusta tampoco. Eso me molesta mucho cuando lo veo. Pero escuchen, debajo de la vestimenta desaliñada, de la inconsistencia y la hipocresía y la pretensión con la que algunas personas visten el evangelio, aún hay un hermoso, poderoso y glorioso salvador. Y deben poner sus ojos en él. Quiero decirles hoy, hay un salvador glorioso y maravilloso que dio su vida por ti. Y tal vez has sido defraudado por la inconsistencia de alguien o hipocresía. Lamento eso. Tal vez no es la última vez que te pase. Pero si pones los ojos en Jesús, nunca querrás quitarlos de él. Él es impresionante. Y él está frente a ti hoy con los brazos abiertos. Derramó su preciada sangre. Literalmente murió en la cruz por los pecados que cometiste, que yo cometí. Un inocente murió por el culpable. Él tomó nuestro lugar y literalmente pagó el precio del pecado del mundo. Y él murió bajo el peso de esos pecados. Y el clamor de Dios por justicia eterna fue satisfecho para siempre. Al tercer día, Cristo resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si crees eso, si lo confiesas como Señor, Dios te lleva a una relación llamada salvación. Es tan simple que muchos tropiezan con la simplicidad de esto. Dicen, no, yo tengo que hacer algo. Saben, tengo que vivir una vida buena y tengo que hacer buenas obras. No, no es por buenas obras. Es por gracia, a través de la fe, para que nadie se van a gloria. Solo imagina que hay un abismo de 100 metros que tienes que cruzar. Dios y el reino están de un lado, tú del otro lado. Y Jesús, de hecho, te dio un cable inquebrantable que puedes usar para cruzar ese abismo de 100 metros. Pero piensas, no, yo, yo tengo esta cuerda que representa tus buenas obras, tus intenciones nobles. Voy a intentar poner mi cuerda a través de esto y cruzar con ella. No harías eso. Algunas personas dicen, bueno, sí, tal vez 50 y 50. Usaré el cable inquebrantable por 50 metros y necesito agregar algo a esto. Agregaré 50 metros de cuerda. No, no harías eso. Pero, ¿qué tal 75 metros de cable y 25 metros de cuerda? ¿Qué tal 99 metros, 99 centímetros de cable inquebrantable de salvación y un centímetro de cuerda? ¿Confiarías? Claro que no. Confiamos solo en Cristo, no en nuestras buenas obras, no en nuestro registro, no en nuestros rituales religiosos. Confiamos en Jesús y ya.